Hoy les quiero mostrar algo bonito, algo que me sorprendió lo de las abejas. Normalmente cuando tú introduces un bastidor que no tiene cera, tal y como ven aquí, es un poco difícil a que pongan la cera tal y como es de aquí hasta el fondo, de aquí a aquí, y de lado a lado. Pero si tú tienes una buena reina que la postura está al máximo y es de este año, te va a funcionar muy bien. Vamos a ver lo que metí hace cuatro días, ahorita casi es la temporada de miel y algunas me falta por completarla aquí abajo para ya montarle salsa. Les voy a enseñar qué tan bonito está. Vamos a introducir también esta y con esta también ahorramos dinero. Lo natural, lo normal que las abejas solito hacen en el nido y cuando ellos quieren hacer zánganos o reinas, ellas llevan un control de hacer zánganos o hacer reinas, pero dependerá de cada una de las cajas y la necesidad que tengan cada una. Vamos a ver... Miren. Miren qué chulada de postura de la reina. Y también cómo van avanzando en el panal. Desde aquí al principio. Como les decía antes, a esta no tenían nada, nada. Miren. Miren cómo va. Miren. En una parte es de zángano. Es la necesidad de las abejas que tienen de tener algunos zánganos en la caja. Miren. Qué belleza. Y déjenme decirles que si ustedes van a hacer esto, la caja tiene que estar a nivel para que las abejas puedan llevarlo perfectamente bien a donde está el alambre. Si tu caja está un poco así, obviamente las abejas lo van a hacer para abajo, a donde está el nivel, a donde ellas pueden colgarse. Entonces, así será la construcción de su panal. Si ustedes pueden observar aquí, esta caja está... no está a nivel, sino que ellas construyeron un lado del alambre que está afuera y quedó libre. Mientras esta no. Miren qué hermosura de panal. La reina tiene un mes y la postura es perfecta. Todas las celditas con la arribita ya para ser alimentadas y convertirse en abeja. Esto es lo que les quería enseñar. Espero y les guste. Dejen sus comentarios. Hasta el nuevo video. ¡Gracias!